¿Quieres estar al día con las noticias? Visita Noticias Emprendedores Goya www.noticiasemprendedoresgoya.com Y sabrás todo lo que pasa en Goya La región, el país y el mundo Porque lo importante es una buena fuente de información No lo olvides www.noticiasemprendedoresgoya.com Estamos en todas las redes sociales ¿Quieres estar al día con las noticias? Visita Noticias Emprendedores Goya www.noticiasemprendedoresgoya.com Y sabrás todo lo que pasa en Goya La región, el país y el mundo Porque lo importante es una buena fuente de información No lo olvides www.noticiasemprendedoresgoya.com Estamos en todas las redes sociales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!